Rita, delicada Margarita que besan las abejas dejándoles su bien suave reviven en tus manos los brotes marchitados alzando como vidas los sueños mal logrados los retos de tu invierno invierno de cruzar de refugias tras la puerta del convento aferrada a un crucifijo que sostienes en silencio y le pides a tu amor compartir su sufrimiento y a la forma de una espina que haces parte en su dolor le haces parte de tu piel y de tu cuerpo grita tu celda imaginaria repósate plegarias en dulce soledad a tu paso el señor ha convertido los páramos en bosques y en tu huerto una rosa te imitó brotando de la nada en provecho las horas pasen lentas arropada de silencio de oración y de paciencia y recibes a tu amor al ocaso de tus días que te cogen su morada suave rosa lastimada te hace parte de su ser y vuelas libre Rita oración inicial Dios y Señor nuestro que poniéndolo todo con admirable providencia has puesto en tu iglesia a los santos para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes y que llamándolos a tu seno los ha constituido nuestros protectores y abogados escucha propicio los ruegos de tu sierva Santa Rita que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de vida y concédenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtenerla consigamos mediante su poderosa intercesión Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pida en este momento la gracia que desea obtener Cuarto día Oh prodigio de santidad ilustre Santa Rita doncella inmaculada esposa sin igual madre excelente y viuda intachable para enaltecer y santificar con tu influencia la perfección de todos los estados de vida le faltaba realizar el sueño dorado de su infancia vestir el hábito religioso que importa los obstáculos y dificultades que puedan presentarse tus súplicas y tus lágrimas lo allanarán todo y cuando eso no bastase Dios que vela por ti como por su hija predilecta enviará del cielo a tus tres santos abogados San Juan Bautista San Agustín San Nicolás de Tolentino quienes te conducirán de la mano como tres ángeles a la morada del Señor por la que tanto suspiras donde con los brazos abiertos y dando gracias al Altísimo serás recibida por las observantes hijas del gran Agustín concédenos el don de perseverar en nuestros buenos propósitos por graves que sean las tentaciones y dificultades que se nos presenten hasta que lleguemos al fin a contemplar en la gloria Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oración final dulcísimo y doloroso Jesús para que con todo tu sacratísimo cuerpo fuese herido y atormentado por mis culpas quisiste que tu santísima cabeza fuera coronada de espinas y te dignaste a regalar con una de ellas a tu escogida Santa Rita marcándola con esta señal y señalándola en la frente por esposa tuya concédeme Señor su intercesión y por la sangre que sirviendo de instrumentos las espinas manó de tu delicadísima cabeza y corrió por tu bellísimo rostro haz que cegándose con ella mi alma se limpie y purifique de las espinas de tantos pecados como mortalmente la han herido y así regada y purificada lleve copiosos frutos de buenas obras señalándolos con la final perseverancia a la que tienes prometida la vida eterna en donde te goce alabe con tu coronada esposa mi protectora y abogada y con todos los coros de santos y ángeles que te alaban y bendicen en la gloria por toda la eternidad amén